Yo soy Eduardo Cornejo y el día de hoy me encuentro en el mercado San Juan de Dios El día de hoy les traigo una nueva pregunta elemental ¿Por qué le llamamos al concurso Mis Universos y participan puras personas del planeta Tierra? Acompáñenme, a ver lo que respondieron Seguimos con la pregunta elemental, mi nombre es Eduardo Cornejo y me encuentro con mi amigo Arcayo Miguel Ángel Hijo Ya, men Estamos aquí reunidos con mi hijo cara de papa que quiere Que sabe hacer una entrevista de los que... ¿Quieres saber? ¿Por qué el concurso se llama Mis Universos si participan puras del planeta Tierra? No, pues ahí está ca**o Nijo Ahí está ca**o Mis Universos Pues porque tienen peli en los de la planeta Tierra y los de los diversos no, a lo mejor no Bien, buen punto, ¿no? Que participen todos, ¿no? En general Los marcianos Los marcianos, sí, todos Goku, Namekusei Y ahora con lo que están de los, ¿cómo se llaman? De los reptilianos y todo eso y pues, ¿por qué no? Pues, si son también trans, échenle, ¿no? Elefantes y los codrilos, pero que estén guapos, ¿no? Al final Con eso Buena pregunta ¿Por qué podría ser? ¿Por qué podría ser? No, 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 mijo Pues es que ya estás diciendo incoherencias, mijo Pues sí, güey, no más No, 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 aquí vamos votando por las chimbitas que estén mejor Porque ahorita ya unas alemanitas No, dijeron que los mexicanos estamos bien verdes No, dijeron, no, esos güeyes no valen verdes Para ti, ¿cuál miss de las que están concursando para Miss Universo es tu preferida, tu favorita? Que diga, no manches, esta sí tiene que ganar Tiene huevos ¿Cómo se llama? No sé, española ¿No sabes español? Cuando llegué aquí, me causó un poco de trabajo entender las costumbres locales, como Que tiene huevos Bien Pues la huevona que está Todavía menos así, mi verso Que alguien me explique Pues yo digo, güey, porque ya viendan pura chimbita, hijo, de la que es buena Como el pan, que están bien ricas, mijo Que vienen lo mejor de las Miss Universo Yo pienso que, pues avienten lo mejor ahí, mijo ¿Y eso qué tiene que ver al tema, o qué? A ver Justo con calicero ¿Qué califico para que sean Miss? No, pues tiene que ver todo, ¿no? Desde belleza hasta inteligencia, vamos ¿Qué debería de saber o platicar? En sí de todo Cultura Un poco, un poco de todo, ¿no? Güey ¿Qué te pasa? ¿Qué opinas de Miss España? No, pues ¿Qué te puedo opinar? ¿Qué valor? ¿No? Está chido, ¿no? Pues sí aguanta ¿Qué le darías para sus chicles o no? Sí, en estas, sí ¿Sí? Ya vine con agarradera incluida ¿Qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener? Lo primero, carisma, papi Carisma, nada Más antes de cagar Que sea chida Que no sea muy... Sí, está Como la chinita Mira, mira, mira la de esa chinita Mira, mira la chinita Mira la chinita Mira, carisma ¿Tú tienes pareja ahorita? Pues luego, hasta tres, hijo Así, no ¿A ti te importa más el busto que el trasero? No, pues compensar, ¿no? O sea, otras cosas ¿En medidas más o menos cuánto sería? Uy, sí, sí Pues 90, 60, 90 Me acaban de robar al camarógrafo Y mi micrófono Esto fue La pregunta elemental ¡Gracias!